Ninel Conde tiene una nueva estrategia para hundir a Giovanni Medina y recuperar a su pequeño Emmanuel. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, Ninel Conde como que le gustan los tribunales mexicanos y nuevamente se ve como protagonista de una nueva demanda, pero en esta ocasión ella es la que está emitiendo una nueva querella en contra de Giovanni Medina. Aprovechando todo el tema de lo que está sucediendo con Eliazar Gómez, pues Ninel Conde aprovecha para alzar su voz y contar su historia. Amigos, esto se está poniendo completamente bueno porque aparentemente según los abogados de Ninel Conde, el bombón también sería una de las personas quien sufrió algunos altercados al punto de quedar similar a Stephanie Valenzuela. Escuchen lo que Ninel Conde tiene para decirnos porque así abrimos esta noticia. Yo creo que es importantísimo levantar y alzar la voz y no necesitas tener tal vez una mordida dos, tres en el cachete. Te arrancan a tu... Ninel Conde con todo el tema de su pequeño hijo, Emmanuel, pues está saliendo como todo una fiera y va con todo ante los tribunales mexicanos. En esta ocasión Ninel Conde se vio obligado ante ciertas polémicas a que su abogado pues explicara de qué se trata esta situación y lamentablemente esto es lo que nos comentó el abogado acerca de la nueva demanda en la que se ven envueltos. Que tú eres víctima de conductas que el señor Medina ha venido propalando en tu perjuicio y que son consideradas delito. Desde hace algún tiempo por parte del bombón habíamos escuchado pues que Giovanni Medina si era un poco altanero. En los últimos días circuló por las redes sociales un video donde se le ve a Giovanni Medina pateando una puerta que aparentemente es la puerta del domicilio de Ninel Conde. El abogado del bombón también afirmaría que Ninel en el momento que estuvo casada con Giovanni Medina fue una de las personas quien tuvo situaciones similares a las de Stephanie Valenzuela. Tú un día sufriste violencia por parte de quien fue tu familia. En esta nueva demanda pues estarían aplicando en un documento ante algunos jueces que Giovanni Medina pues arremetió físicamente y verbalmente en contra del bombón siendo esta una parte confiable en el momento en el que el bombón se encontraba en una relación amorosa con él. Te agredió en forma repetida, en forma incalificable. Amigos, lamentablemente pues son demasiadas las mujeres quienes se han visto envueltas en situaciones de este tipo. Sin embargo, las cosas para el bombón no pintan completamente bien porque entre todo lo que ella ha hecho últimamente pues lo único que se le ha visto bastante fuerte es su relación con Larry Ramos quien lamentablemente está buscado por las autoridades de los Estados Unidos. Sin embargo, Ninel Conde junto con su equipo de abogados pues nos comentan más o menos de qué va esta situación ahora. La denuncia debe estar alimentada con datos de prueba datos de prueba suficientes que le dan la oportunidad y motivan al Ministerio Público a que se judicialice esa carpeta. Está judicializada la carpeta. Es correcto. Ok. En el momento que se grabaron estos videos pues Ninel Conde estaba con todo su equipo armando la carpeta en donde evidentemente hay evidencias que dejarían muy mal parado a Giovanni Medina ante esta nueva demanda. Aparentemente, Ninel Conde sí fue una de las personas quienes pues guardó todo lo que estaba viviendo en el momento que Giovanni Medina arremetía en contra de ella. Sin embargo, el bombón ya no soporta algo más por parte de este hombre y pues estará haciendo todo lo que esté dentro de sus manos para ir en contra de él. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Será cierto que Giovanni Medina fue capaz de ponerle un dedo encima a Ninel Conde? Este es un rumor que se oye desde hace muchísimo tiempo y que presuntamente esto sucedió mientras ellos estaban en Estados Unidos. Leo sus comentarios aquí abajo y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up.